Mis agradecimientos y admiración hacia el señor alcalde y a su esposa, porque en todo momento han mostrado un liderazgo progresista y han creado de esta ciudad, de este país, un lugar mejor. Hoy día, ese sistema que se llama Internet es bueno. Es bueno porque nos abre el panorama del mundo y del conocimiento con solo apachar un botón, pero es malo también. Es malo porque nos individualiza y ahora pedimos perdón a través de una carita triste. Y entonces estamos perdiendo ese contacto con nuestra gente, con nuestros amigos. Es un torpedeo mental al que están sometidos, a tal grado que se llegan a creer autosuficientes. Nadie es autosuficiente, nadie es autónomo en esta vida. Ese es mi mensaje. Tenemos que compartir, trabajar en equipo, relacionarnos. Y sobre todo, mis queridas amigas y amigos, aprovechar bien el tiempo. Gracias. 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 Gracias.